Más que nada le diría ahora a los periodistas que por aquí fijen más la mirada, en la mirada de los chicos, los adolescentes, como para poder entenderlos, porque se habla mucho por ahí del bullying o problemas que nos pasan a los adolescentes. Como que no lo intentan vivir en carne y hueso y estaría bueno como que también se puedan entrevistar o charlar con adolescentes. El derecho a la comunicación me parece que es el poder expresarse y mostrar lo que sentís a otros al corredor. Es como un buen momento y un buen lugar cuando nos comunicamos para dar tu punto de vista. Me informa más que nada con redes sociales. Uso mucho TikTok, que me informa mucho del momento. Uso Twitter para saber más que nada las noticias del momento y todos los conflictos dentro de lo que es la farándula. En teoría intento subir cosas que sé que no van a generar mucho controversia por ahí, porque también pasa mucho del hate directo. Subís algo muy controversial, pero es muy común por ahí para un chico y que te caiga todo el hate encima pasa mucho. Y nada, me intento cuidar más que nada de eso. Me llamo Juan, tengo 13 años, me gusta mucho cantar, bailar y actuar también. Lo único que sé que soy muy malo es pintando, dibujando, dibujo con palitos todavía. Así que nada, estoy en primer año de secundaria. Mi vida es con mi madre como indicadora y con mi papá, que también es músico. Por ahí pasa mucho que a mi hija todo el tiempo la tengo que estar jugando con videos para las redes o con cosas que tiene que hacer ella. Y también por él le pasa mucho que salimos a la calle y es tipo, da dos pasos ya, tipo, foto, 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 foto. Le diría a los chicos, a los chiques de ahora en el momento, que usen el medio de comunicación como para poder expresar la que sienten. Y como para que sea, como que se respeten entre sí, pero que se entienda que quieren dar un mensaje.